Momento de hablar de economía, nos vamos con imágenes en vivo y en directo al foro empresarial BRICS porque Vladimir Putin participa en la sesión de panel de este foro en Moscú, en la capital de su nación, de Rusia. El día de hoy viernes, estas son imágenes en vivo y en directo. Este foro empresarial conformado por los BRICS, estos países, Brasil, la propia Rusia, India, China, entre otros, bueno, está dedicado a fortalecer la cooperación, el desarrollo económico sostenible y el comercio internacional y se celebra antes de la cumbre BRICS de la próxima semana. Bueno, Argentina había arrimado sus partes para conformarlo en lo que fue el último periodo de la gestión de Alberto Fernández, luego se fue hacia atrás en el nuevo gobierno y un país, Diego, que pidió casi al mundo ser parte en las últimas semanas, se trata de Cuba, es que alzó la voz para la crisis que está viviendo y que agudiza la región y el país en definitiva, es que, bueno, ha pedido ser parte, ¿no? Para mejorar la situación y la inclusión en el mundo. Sí, este foro empresarial de los BRICS está incluido en el calendario de la presidencia de la Federación de Rusia en la asociación y tiene como objetivo ampliar la cooperación entre los representantes de la comunidad empresarial de los estados de la asociación. A la reunión asistieron también delegados, como decíamos, de los países integrantes, Brasil, India, China, Sudáfrica también, de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.